Hoy les presento, Mazinger Z, la saga. La saga de Mazinger Z, está conformado por diversos animes, mangas y películas, que extienden su universo. A continuación les hablaré un poco de cada una de ellas, bueno empecemos. Número 1. Mazinger Z, 1972. Manga y anime. El primer Mazinger. Trata de la lucha de Koyo y Kabuto, piloto del robot Mazinger Z, contra las bestias mecánicas del malvado Doctor Infierno. Número 2. Mazinger Z contra Devilman, 1973. Película. Película animada en donde vemos al poderoso robot Mazinger Z, unir fuerzas con Devilman, ambos deben vencer a los demonios y a las bestias mecánicas. Número 3. Grand Mazinger, 1974. Manga y anime. Secuela de Mazinger Z. Tetsuya Tsurugi, piloto del Grand Mazinger, pelea contra las bestias de combate del General Negro de Mikene. Grand Mazinger es una versión más poderosa de Mazinger Z. Número 4. Mazinger Z contra el General Negro, 1974. Película. Película en donde apreciamos una reinterpretación del episodio final de la serie original, en donde vemos a Mazinger Z a luchar contra las bestias de Mikene, enviadas por el General Negro, esta película tiene un toque apocalíptico con la terrible llegada del imperio de Mikene. Al final Grand Mazinger llega para ayudar a vencer a las bestias de combate. Número 5. Grand Mazinger contra Getter Robot, 1975. Película. Es un crossover entre los Super Robots del anime, el Grand Mazinger y el Getter Robot, en donde ambos héroes unen fuerzas para vencer a nuevos enemigos. Los eventos presentados en la película no se consideran canon para ninguna de las dos series. Número 6. Grand Mazinger contra Getter Robot G, una fiera batalla en el cielo, 1975. Película. Secuela directa de la película anterior, ahora el Grand Mazinger une fuerzas con el Getter Robot G, para enfrentar a un monstruo de energía, esta película tampoco es considerada canon para ninguna de las dos series, pero si es parte de la saga Mazinger. Número 7. UFO Robot Grandizer, 1975. Número 5. Manga y anime. Aunque el Robot Grandizer no fue construido en el planeta Tierra, esta serie es considerada parte de la saga de Mazinger debido a la presencia de Koji Kabuto como personaje secundario. Daisuke Umon, príncipe del planeta Fled y piloto de Grandizer se enfrenta al Rey Vega para salvar la Tierra de una invasión alienígena. Número 8. UFO Robot Grandizer contra Grand Mazinger, 1976. Película. Película en donde Grand Mazinger y UFO Robot Grandizer luchan entre sí, en esta película podemos ver a Mazinger y a Grand Mazinger en el museo que se menciona al final de Grand Mazinger. Apreciamos también que Koji pilota muy bien al Grand Mazinger. Esta película puede ubicarse dentro del canon pues sucede después de UFO Robot Grandizer. Número 9. Grand Mazinger, UFO Robot Grandizer, GT Robot G. Batalla decisiva. El Gran Monstruo Marino, 1976. Película. En esta película, vemos a los 3 super robots unirse para vencer al terrible Dragon Saurus, una criatura marina legendaria. Esta película es considerada una continuación directa de la película anterior, pero tampoco es parte del canon. Número 10. God Mazinger, 1985. Manga Yanine. Considerada como un universo alterno, fue una posible secuela de Mazinger Z, pero fue descartado como continuación y luego fue vuelto a escribir perdiendo así conexión con la serie original. Yamato, es llevado al reino de Mu en donde pilotará al God Mazinger para luchar contra los dinosaurios, que quieren conquistar el reino. Número 11. Matinsaga, 1990. 1990. Manga. Este manga presenta una historia oscura y diferente de Mazinger. Koji Kabuto porta la armadura de Mazinger con la cual defiende a los humanos establecidos en Marte, luego que la Tierra fuera destruida. Este manga se encuentra en stand-by, hasta el momento. Número 12. Número 12. Zeta Mazinger, 1998. Manga. En este manga, el dios Zeus manda a la Tierra a su robot Zeta Mazinger para que sea pilotado por Koji Kabuto, en su lucha contra el ejército de bestias mecánicas del dios Hades. Otra reinterpretación de la historia de Mazinger Zeta. Número 13. Mazinger, 2001. Obras y manga. Nacido en los videojuegos de Super Robot Wars, Mazinger es un tercer robot, el Mazinger definitivo mucho más grande y jodidamente poderoso que el Mazinger y el Gran Mazinger. Es otra historia alterna a la serie original, muchos creen que es canon pero no lo es. Este poderoso robot ha ganado una buena legión de seguidores. Número 14. Mazinger. Combate a muerte. El Gran General Oscuro. 2003. Película. Se podría decir que es una versión moderna de la película Mazinger Zeta contra el General Negro, pero con Mazinger como era. Esta película también es una reinterpretación del infame episodio 92, donde podemos ver a los Sentoyius, Gratonius y Pilanias, recibir su merecido por parte de Mazinger. Esta película también tiene un tono apocalíptico. Número 15. Mazinger Angels, 2004. Manga. Es un manga de Mazinger, en donde el enemigo es el eterno Dr. Hell, pero quienes lo enfrentan son las protagonistas femeninas de las series de Mazinger Zeta, Gran Mazinger Youth Robot Grendifer, cada una pilotando su robot femenino, también se pueden apreciar otros personajes de las creaciones de Go Narai. Número 16. Shin Mazinger Zero, 2009. Manga. Este manga es una historia que explora la forma oscura de Mazinger Zeta. Cuando la humanidad es destruida por el Mazinger Zero, Koji se lamenta él porque no pilotó al Mecha cuando tuvo la oportunidad, entonces Minerva X se le aparece a Koji y lo envía al pasado para poder inventar su error. Viajes en el tiempo y universos paralelos, es lo que vemos en este oscuro manga. Número 17. Shin Mazinger Shojeki. Zeta Gen, 2009. Manga Yanime. Conocido como Mazinger Zeta, edición de impacto. Es la historia de Mazinger Zeta reinventada desde cero, con elementos del manga original y de otras obras del autor. Según se dice esta historia no tiene nada que ver con la serie de los 70, por eso no es considerado un remake. En este manga anime, Mazinger Zeta es relacionado con el dios Zeus. Número 18. Mazinger Otome, 2009. Manga. Es un manga presentado como un spin-off paródico, ya que plantea que la serie de anime Mazinger Zeta, sirvió de inspiración para crear una androide femenina de apariencia humana llamada Makami Seto. Número 19. Mazinger SKL, 2010. Manga Yoba. Esta serie de Ovas, no tiene nada que ver con la serie de Mazinger Zeta, es un spin-off de la serie de Ovas de Mazinger Zeta, que a su vez es un spin-off de la serie de Mazinger Zeta. En esta serie de Ovas, vemos la lucha de tres facciones por el control de la isla Machine, entonces para acabar con la guerra envían a Ken Kaido y Ryou Magani, quienes pilotan al poderoso Mazinger Kizer SKL. Número 20. Shin Mazinger Zero contra el General Negro, 2013. Manga. Este manga, es una continuación directa del manga de Shin Mazinger Zero, está basado en la corta pero buena película, Mazinger Zeta contra el General Negro, pero con una historia más oscura y violenta. Este manga introduce al gran Mazinger como elemento importante para la historia. Número 21. Robot Girl Zeta, 2014. Ova. Es una serie de Ovas en donde los robots de las tres series de Dona Gai, son Magical Girls, al mismo estilo de la Sailor Moon. Al igual que la serie de Mazinger Zeta, su batalla es contra el Doctor Infierno y sus aliados, todas mujeres. En esta serie también aparecen varias creaciones del autor pero en versión Magical Girls. Número 22. Mazinger Zeta Infinity, 2018. Película. Es una continuación directa, que sucede después de los acontecimientos de Gran Mazinger, por lo que, aunque les duela a muchos, deja fuera del canon a UFO robot y bendice. Han pasado 10 años desde la batalla final contra el imperio de Mekene y el mundo vive en paz, pero el descubrimiento de un nuevo robot de los Mekene, y el inesperado regreso del Doctor Infierno, harán que Koi y Kabuto pilote nuevamente al poderoso Mazinger Zeta. Bueno mis queridos retro amigos, estas son las historias que son consideradas parte de la saga Mazinger, aunque como vimos no todas son historias canónicas, pero son parte de una extensa lista de mangas, películas y series del poderoso robot que gusta a grandes y chicos. Existen también diversos mangas One Shot, creados en fechas especiales, ya en su momento les hablaré de aquellos mangas, que tienen historias interesantes. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.